El Instituto Nacional de Vías pone en operación la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, una obra de 6.5 kilómetros de longitud, cuatro retornos, defensas metálicas, demarcación horizontal, señalización vertical, entre otras estructuras viales, que contó con una inversión por 144.000 millones de pesos, permitiendo un ahorro en tiempos de desplazamiento hasta en 30 minutos y una mejora en la movilidad en este sector. Realizar esta obra es un beneficio para toda la comunidad en temas de transporte y movilidad. Los chicos que estudian pueden movilizarse mucho más rápido, las personas que trabajan en Bogotá, Chía, van a ir rápido a su lugar de trabajo y regresar en las tardes a su casa. Los carros que van hacia UAT y de UAT hacia Bogotá van a destinar menos tiempo. Esto da más movilidad. La comunidad se va a ver beneficiada en sus negocios. Van a pasar muchas personas que se van a interesar, incluso en las tierras. Con la puesta en servicio de este proyecto, se beneficia directamente a más de 1.5 millones de habitantes de la provincia Sabana Centro en Cundinamarca y quienes se desplazan desde y hacia Bogotá, Bucaramanga, cruzando los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. De esta manera, el Gobierno del Cambio mejora las condiciones de movilidad, fortaleciendo el turismo, las actividades agropecuarias propias de la región, abriendo vías para que la justicia social, ambiental y económica llegue a todas y todos los colombianos.